Desde una fruta que se llama chicle, pero que no hace bomba, hasta la fruta más grande del mundo, el jaca. Todo eso usted puede encontrar aquí en la finca Cruz Caspi, justamente vía Pacto Santa Rosa, así que acompáñenos. Aquí conocimos a Luis y Magdalena, quienes nos contaron qué tipo de frutas exóticas siembran en su propiedad. En la sala se hacen mermeladas, se hacen también, mire cómo es bonito, y se hacen saladas entre dulce, de sal, la papa aérea, que se produce en el aire, es un bejuco y ahí se produce en el aire. Tenemos el chicle, la fruta chicle, no hace bomba, pero se mastica y es rico, es con líquido al fondo. Por ejemplo, esta es la fruta más grande del mundo, de todas las frutas es la fruta más grande del mundo. ¿Cómo se llamó? Yafur, o jaca también le dicen, más fácil. Nosotros decidimos esto por medio de mi compadre, que es un extranjero, un norteamericano, él cultiva esto, y trabajamos con él y él nos ha facilitado las semillas. Teníamos que conocer al pionero de esta nueva producción que se está dando en el país, y no saben con la sorpresa que nos topamos. ¡Lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul ¿Eso es un llamado que hacen las bailarinas del vientre? Hola. Hola, mucho gusto. Este es Jaime West. Carla Larrea. Mucho gusto. Jaime, gracias por recibirnos en su casa. Hola, Jaime. Mimi Foyle y su esposo Jaime nos abrieron las puertas de su hogar para hablarnos de su pasión. ¿Y qué les llevó a sembrar frutas de todas partes del mundo? Me gustan las frutas y me gusta también compartir con la gente que siempre mide. Y poco a poco se va conociendo y va haciendo siembras comerciales, ¿no? Muchas frutas son como medio nuevas para el conocimiento de la gente en general. Hemos experimentado varias maneras de prepararlas. En compañía de Jaime y todo el equipo decidimos adentrarnos en el bosque para probar las frutas directo de la mata. ¿Cómo se llaman? Murta. ¿Y esto qué? ¿Se come? Sí, se come. ¿Así crudo? Así crudo. Así como está. No sé, yo estoy probando tantas cosas que no sé qué vaya a pasar. Muchos anhelos, esperanzas, sueños y amor por nuestro país es lo que une a estos productores. Mis productos quisieran que la gente conozca más sobre esto. Ojalá alguien también cultive, tenga sus viveros. Nosotros quisiéramos llegar a exportar alguna vez. Anímese y vaya con su familia para que disfrute de un viaje con paisajes hermosos, personas amables y sabores diferentes. Un arco iris de nuevas experiencias que le ofrecen los productores del sector de Santa Rosa. Ecuador es una pequeña joya, ¿no? De muchas facetas. Es pequeña pero brilla en tantas facetas que a quién no le va a gustar. Es como un arco iris. ¡Gracias!